El Fiscal General del Estado, Jesús Figueroa Ortega, reveló cifras alarmantes respecto a la actividad de cateos llevados a cabo durante el presente año. Según sus declaraciones, se han realizado aproximadamente 300 operativos de este tipo en lo que va desde 2024, enfocados mayoritariamente en la incautación de narcóticos. El fiscal destacó que la mayoría de los cateos se concentran en la unidad especializada en narcóticos, reflejando una estrategia focalizada en la ciudad de Aguascalientes, donde la densidad poblacional y la información proporcionada por la ciudadanía juegan un papel crucial en la identificación de puntos críticos de venta de drogas. Jesús Figueroa Ortega enfatizó la firme postura de la institución frente al tráfico de drogas, señalando que mientras el uso de narcóticos permanezca ilegal, continuarán llevando a cabo operativos para incautar y sustancias ilícitas y procesar así a los responsables. Es de mencionar que durante el año pasado, la Fiscalía de Aguascalientes llevó a cabo alrededor de 600 operativos de cateos, la mayoría de ellos en la capital. Sabemos que hay municipios con más problemática que esto, pero insisto, este tipo de ejercicios es para publicitar que el poco narcótico que podemos estar, por ejemplo, un par de kilos de cristal, en ocasiones nosotros aseguramos en un solo cateo esto, pero por la cantidad tenemos que remitir este tipo de cantidades o de narcóticos a la Fiscalía General de la República. Yo tengo conocimiento que la Fiscalía General de la República también hace estos ejercicios, quizá de manera un poco más reservada o privada, pero las cantidades que nos determina la Ley General de Salud, cuando son grandes, se remiten. Este año llevamos ya más de 300 cateos, e insisto, yo creo que más del 80% enfocados al tema narcóticos. El año pasado fueron 600, este año ya llevamos 300. Con imágenes y edición de Óscar Lueva, lo informa para Quiero TV, Rubén Torres Cruz.